¿Cómo pude ser tan torpe? ¿Marco? ¿Quieres decirme qué está sucediendo? Star, puede que esto sea mi culpa. ¿Qué? ¿Qué fue lo que... ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno... Sujeta esto. Necesitaremos crear una armadura. ¿Marco? Bien, ¿dónde guarda papá su soplete? Aquí está. ¿Marco? ¡Marco Díaz! Ay, mi guinni. Oye, ¿eso por qué? ¡Aléjate de mis sueños! Necesito invertir en un robot gigante. Yo no puedo ser feliz. No dudes en probarlo, amor. Oh, yeah. Dame una oportunidad. Te voy a inundar.